Continuamos con la pauta de hoy y ya se encuentra con nosotros nuestra segunda invitada de la mañana, Mariclen Esteli, quien es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello y, bueno, profesora universitaria. Ha estado constantemente compartiendo sus opiniones con nosotros en un momento político tan delicado como este. ¿Qué significa ese discurso ambiguo que está ofreciendo la oposición venezolana, que un sector de ellos van a la mesa de diálogo y otro sector está llamando prácticamente a continuar con la agenda de una movilización a Miraflores con lo que eso representa? Mira, el discurso ambiguo tiene una razón de ser. La oposición tiene que mantener a su gente en la calle, calientica en la calle, mientras se está en este proceso de diálogo, porque si no pierde la calle, que es una de sus herramientas más importantes en esta confrontación. ¿Dónde son sus frentes de batalla ahorita? La asamblea es un frente de batalla, el otro frente de batalla es la calle y, por supuesto, el frente de batalla transmediático. Cuando digo transmediático son los medios tradicionales y las redes sociales. Entonces, ellos no pueden abandonar ese frente de batalla que es la calle, tienen que mantener a su gente calientica allí en la calle. Pero, ¿tendríamos que interpretar entonces que a ellos no les conviene la mesa de diálogo porque se les enfría la gente en la calle? Bueno, yo creo que la mesa de diálogo, primero, es necesarísima en el país. La mesa de diálogo fue algo, una pelota que se le devolvió a la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición tiene un lobby internacional muy bueno, muy bueno, muy importante, donde ellos intentan demostrar, bueno, que Venezuela está en crisis, al borde del abismo, que si no hay una intervención de cualquier tipo en este momento, bueno, este país desaparece. Y tantas presiones y el llamado al diálogo que siempre ha hecho el ejecutivo, bueno, el Vaticano manda un emisario, prácticamente conmina a las fuerzas políticas a dialogar y la oposición tiene que sentarse en la mesa de diálogo, porque después que tú armas esa alaraca internacional, ¿cómo dices? No diálogo. Me siento en la mesa de diálogo, pero no... Y más con la entrada de actores que ellos mismos convocaron, como el caso del Vaticano. Pues eso te digo, que se les devolvió la pelota. Ellos dicen, yo quiero que venga el Vaticano, vino el Vaticano, entonces tú ahora no puedes decir, no, nosotros no vamos a abandonar ni la agenda electoral ni vamos a abandonar la agenda de calle, no me siento. Se tienen que sentar, pero dadas las características de lo que es la oposición venezolana, ellos obligatoriamente tienen que mantener... Usted se ha especializado en el análisis de discurso, ¿no? Y en este momento cuando nosotros hacemos los contrastes, ¿cómo percibe el discurso del presidente de la República y de la dirigencia del chavismo que incluso ha dicho, bueno, nosotros vamos a apostar todo a la mesa de diálogo en contraste con estas ambigüedades que hay en la oposición? Bueno, mira, yo creo que en el discurso oficial, en el discurso del Ejecutivo hay un llamado importante al diálogo, a la paz y a la convivencia, pero al igual que en la oposición, paralelamente hay ese llamado a la calle, a la agenda electoral, en ambos sectores políticos y los liderazgos de ambos bandos políticos mantienen el llamado al diálogo, que es muy importante en el presidente Maduro y en el Ejecutivo, pero también se mantiene un discurso confrontacional con el otro porque el hecho de que estemos dialogando no quiere decir que la confrontación entre dos proyectos políticos, entre dos modelos políticos, entre dos fuerzas políticas ha desaparecido. Está allí la confrontación. De manera que los que analizamos el país tenemos que estar analizando qué está sucediendo en el diálogo, qué está sucediendo en el discurso confrontacional que se mantiene de ambos sectores, qué está sucediendo en la calle y qué está sucediendo con la agenda electoral de la oposición. Esos son como frentes de batalla que están abiertos, que no se han abandonado ninguno, donde quizás el que es más prominente en este momento es el diálogo, pero los otros frentes de batalla están abiertos. A esta hora tenemos información con nuestro compañero José Manuel, quien nos tiene información que nos puede, de manera muy importante, enriquecer esta conversación que tenemos con Mariclén Stelling. Adelante, José Manuel. Gracias, Arín. Saludamos a la profesora Mariclén Stelling. Bienvenida a la pauta de hoy. Es un sonido de la canciller Delsi Rodríguez, donde ella refiere cómo el pueblo venezolano junto al gobierno bolivariano forman parte del sistema democrático, protagónico y participativo que defiende permanentemente el legado del comandante Chávez. Escuchemos para tener la opinión de la profesora Mariclén Stelling. Muchos se han preguntado desde los centros hegemónicos de poder porque en Venezuela no se ha dado una implosión social a pesar del cerco económico, a pesar del boicot económico, a pesar del bloqueo financiero que hoy tiene nuestro país, a pesar del bullying mediático que hay contra Venezuela. Y no lo hay porque en una democracia participativa como la nuestra, conforme a nuestro Estado Constitucional de Derecho, el pueblo con el gobierno venezolano, trabajan de la mano justamente en la defensa de un modelo que ya se hizo irreversible. Y por eso nosotros pedimos acá que cese el hostigamiento contra Venezuela. Hostigamiento contra Venezuela por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales, profesora, en el marco de este proceso de diálogo, ¿cuál sería su opinión, cómo se percibe como parte del diálogo esa posición de los medios de comunicación contra nuestro país? Bueno, Venezuela está sometida hace muchísimo tiempo a un cerco mediático internacional. Eso no es una realidad nueva. El cerco mediático que se ha cerrado por cuanto fuerzas de derechas externas e internas están prácticamente presionando con la hipótesis de que estamos al borde después de un estallido, como dijo la canciller, de un estallido, de una situación inaguantable, donde hay fallas en la salud, fallas en el abastecimiento graves, se habla de crisis humanitaria, y por supuesto este es todo un concierto de medios internacionales y nacionales que están cerrando a Venezuela. La mesa de diálogo rompe de alguna manera esas intenciones de cercar internacionalmente, bueno, porque es un irrumpe en esa hipótesis, en ese modelo que se maneja internacionalmente sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Verá que es muy importante porque es algo sorpresivo, es una suerte de ruptura en la concepción de lo que está sucediendo en Venezuela. Profesora, recientemente John Magdaleno, que es uno de los asesores de la oposición, ha hecho unas declaraciones que son, digamos, interesantes para el análisis. Decía que la dirección política que está yendo a la mesa de diálogo asume un costo político muy importante. ¿Cómo podríamos nosotros analizar eso que él llama costo político a quienes están asistiendo a la mesa de diálogo? Bueno, un costo político que tiene dos lecturas. Puede ser una ganancia política histórica de acuerdo a cómo se desenvuelva la mesa de diálogo. Si la oposición no se para, no le da la patada a la mesa de diálogo, esta gente va a tener una proyección histórica importante de los que están allí. Costo político en el sentido de que, creo que lo dijo el diputado Daría Vivos, que en la mesa de la unidad hacen vida una serie de facciones, no partidos políticos como tal, sino facciones, con proyectos diferentes sobre Venezuela. Proyectos de continuar en la calle, proyectos de traer la violencia, de tensar la cuerda para que haya un estallido de violencia, proyectos más democráticos, más de paz, más de convivencia. Y en este momento, por las razones que sean internas a la MUT, se impuso ir a la mesa de diálogo. Algunos dijeron que no estaban de acuerdo, de manera que el costo político, que si fracasa la mesa de diálogo, entonces es un costo político negativo en la MUT. O sea, no te comportaste de acuerdo a la estrategia de la MUT, fuiste al diálogo y fracasaste. Pero si el diálogo no fracasa, si el diálogo de verdad abre un camino para Venezuela, de convivencia, de diálogo, de discusión, de negociación, en una mesa de negociación, pues estas personas pasarán a la historia. Profesora, a esta hora tenemos otra pregunta desde el set de Cantar de Gallos con nuestro compañero Barry Cartaya. Adelante, Barry. Así es, hermano. Saludo a la profesora María Glenn Esteli. Tenemos ahora su apreciación. Nos gustaría conocer detalles, porque el día de ayer se dio una rueda de prensa, tanto de Primera Justicia como de Voluntad Popular. Y la reseña, el diario El Universal. Y trae, obviamente, las posturas diversas. Uno de ellos, Primera Justicia, que le da la confianza a la postura del Vaticano, la intervención del Vaticano en la mesa de diálogo. Pero de igual manera, lo que dice Voluntad Popular, que es un ultimátum de 10 días, tomando en cuenta que por primera vez en todo el año 2016 y en mucho tiempo se sientan a dialogar. ¿Qué esperar? ¿Por qué un ultimátum? ¿Por qué postergar inclusive la marcha que decía Freddy Guevara, que va a realizarse, que tiene que realizarse el día de hoy? O sea, está postergada para el 11 de noviembre también, con el mismo final, el Palacio de Miraflores. ¿Qué esperar de esta oposición? ¿Y por qué poner ese laxo de 10 días, luego de tanto tiempo de que el gobierno nos ha llamado a dialogar? Bueno, mira, yo creo que esa es una expresión de lo que estábamos hablando. Son facciones que se unen coyunturalmente cuando hay una coyuntura electoral. Y cuando la coyuntura electoral desaparece, todos estos partidos que hacen vida en la MUD, pues se desunen porque tienen proyectos completamente diferentes. En este caso, la mesa de diálogo ha sorprendido a algunos. Hay varios partidos que hacen vida en la MUD que no están de acuerdo con el diálogo y bueno, estos amenazan, surge como expresión de la fractura interna de la MUD. La MUD no es un partido, la MUD no tiene una disciplina partidista. La MUD no tiene un verdadero proyecto de país. La MUD no tiene un proyecto político para el país. La MUD simplemente es algo que existe para coyunturas electorales. Cuando la coyuntura desaparece, ellos se fracturan. En este momento no hay coyuntura electoral, pero hay una mesa de diálogo. Como no están todos de acuerdo con dialogar, surgen estas fracturas y estas amenazas de manera de... Por si acaso fracasa la mesa de diálogo, yo te lo dije. ¿Y cómo puede interpretarse que haya algunos factores que dan ultimátum? Esa sola palabra ya no tiene una carga violenta. No, yo creo que esa es una bravuconada, patadas de ahogado. Como decimos aquí, una bravuconada, patadas de ahogado ante el hecho de que el país está satisfecho y contento con el diálogo y da las gracias. El diálogo ahorita es el centro de la atención nacional e internacional. Pues estas expresiones políticas de la MUD, que son expresiones más violentas, más disidentes, pues yo creo que están en su derecho. Están en su derecho de dar ultimátum. Es decir, yo soy el más bravo, yo soy el muchacho, el héroe de la partida. Yo creo que están en su derecho. Demuestran la fractura interna de la MUD. Eso es el análisis más importante. Ahora, si el diálogo es el centro de, digamos, del ejercicio político que se está haciendo en Venezuela en este momento, entonces tendríamos que decir que el presidente Nicolás Maduro es quien está sacando la mejor parte de todo esto, porque ha sido el presidente Nicolás Maduro el que ha tomado la bandera del diálogo desde el principio. Claro, mira, yo sí creo. Pero además hay algo que no se le ha sabido sacar partido a eso. Entonces, la foto del inicio del diálogo es una foto verdaderamente histórica. ¿Por qué es histórica? Porque aparece en el centro de diálogo el presidente Maduro, que creo que tenía puesta una guayabera blanca, de eso no estoy muy segura, a un lado el enviado al Vaticano y a otro lado San Pedro. Esa es una foto histórica, porque esa es una foto donde están expresadas las fuerzas políticas como por gradaciones. Entonces, yo creo que esa es una foto que hay que hacerle un análisis muy importante, colocarla en el set del estudio, porque es una foto histórica donde está el presidente Maduro prácticamente en el centro de una mesa de diálogo, en el centro de las fuerzas políticas, al lado del Vaticano y al lado de UNASUR. Si usted tuviera que evaluar el discurso y la forma como ha venido manejando el tema del diálogo el presidente de la República, ¿cómo sería esa evaluación? Bueno, yo ahí tengo mi opinión. Hay un llamado al diálogo, que es muy importante que ha hecho el presidente Maduro, pero ese llamado al diálogo también convive con un discurso confrontador y muchas veces descalificador del adversario. Que creo, entiendo también que es otro frente de batalla que no se puede abandonar a pesar de que estemos santificados por el Vaticano y estemos dialogando bajo la bendición del Vaticano, etc. Porque la confrontación política sigue. Entonces tú ves un discurso que yo llamaría bipolar, un discurso dialogante, pacífico, llamado a la democracia, pero otra parte es un discurso del presidente Maduro y de todos los líderes políticos de ambos sectores políticos, un discurso descalificador del otro, confrontador del otro, porque la confrontación continúa. El diálogo es una circunstancia, pero la confrontación con el adversario continúa. Y además ese es un frente de batalla que no se puede abandonar. Ahora, ese discurso está muy enfocado, el discurso en el cual el presidente ha confrontado es muy específicamente algunos sectores de la oposición. Es decir, pareciera que no está generalizando, sino que está poniendo el dedo sobre aquellos sectores que están llamando a la violencia. Y esto es importante, porque ¿qué papel juega la justicia en ese momento? Así es, y nosotros agradecemos la presencia de la profesora el día de hoy, pero como lo habíamos hecho al inicio del programa, nosotros le habíamos preguntado a la gente que ha estado interactuando junto a nosotros durante toda la interacción en la pauta de hoy, habíamos justamente planificado y habíamos preguntado a la gente cómo sería tener una oposición digna en nuestro país, una oposición seria en nuestro país. Vamos a leer parte de la interacción que hemos tenido a través de las redes sociales. Arroba M Vivian Piso 212, piensa que debe demostrar con hechos sinceros y de paz el sentido de pertenencia por nuestra patria grande, trabajando en función de ello. Roy Nair también nos coloca una oposición seria, dialoga y reflexiona para trabajar en conjunto en bienestar del país y no piensa en su bienestar previo. Emmerich Urbaneja, una oposición seria se sienta con su contraparte a solucionar los problemas coyunturales por el bienestar de todos. Juli González nos dice, una oposición seria acata las decisiones del TCJ y respeta la voluntad del pueblo. Solo pensando en Venezuela lograremos la vida del amor, amistad, indéresis y la paz. Tú y yo somos de la misma tierra de luchadores. Esta ha sido justamente parte de la intervención de todos los usuarios y usuarias a través de las redes sociales, profesoras, necesitan y requieren una oposición seria que esté dispuesta también a dialogar. ¿Cómo se pudiera manejar esto? Quisiéramos ya la reflexión final, profesora. ¿Cómo se pudiera manejar y solicitar esa oposición seria cuando ni ellos mismos consideran que tienen una verdadera unidad para sentarse a dialogar junto al Ejecutivo Nacional? Bueno, yo creo que esa demanda de las voces del pueblo que además están pidiendo una oposición seria es un deseo. Pero como decimos aquí en Venezuela, los deseos no empreñan. La oposición es una oposición fracturada, con posiciones diversas, con posturas diversas, unas llamadas al diálogo, otras no. Entonces es difícil pedirle en este momento a la oposición lo que es el deseo de venezolanas y venezolanos. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. ¿Qué deben hacer los venezolanos ya para finalizar en medio de esta coyuntura? Bueno, mira, yo creo que lo que estamos haciendo los venezolanos es un ejemplo para el mundo. No hemos llegado a la confrontación física, lo que decía Adelcy Rodríguez. Este es un país donde el mundo entero y los analistas y los sociólogos y los apocalípticos se preguntan por qué no ha llegado la confrontación violenta, por qué no ha llegado lo que la oposición llama el venezolanazo. ¿Qué pasa? ¿Cuán diferente es Venezuela como pueblo de otros pueblos del mundo? ¿Qué hubiera pasado en México? ¿Qué hubiera pasado en Colombia? Porque aquí seguimos luchando o confrontándonos dos modelos, dos proyectos, dos fuerzas políticas y el pueblo democráticamente, además sometido a una crisis de desabastecimiento, a una crisis multidimensional, el pueblo democráticamente no irrumpe violentamente como algunos quieren, desean y como esperan muchos en el mundo entero. Se nos acabó el tiempo, pero un gran honor compartir estos minutos con Mariclen Stelling, socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros nos vamos a despedir con todos nuestros muchachos que ya se encuentran en el set principal de la pauta de hoy.